Hola, soy Laura y hoy estamos con Toñi, trabajadora de Calzados Montiel. Hola, buenos días. Aquí es una empresa dedicada al calzado, para todo tipo de público, tanto como para caballero, mujer, niños. Y tenemos colección de nueva temporada y Aulet, que son restos de otras temporadas en liquidación y zona infantil. Pues un poquito de todo. Queríamos saber cuál es tu cliente habitual. Gente del barrio. Se trabaja mucho con la gente de aquí de Benidorm. Hoy que es miércoles, por ejemplo, viene la gente mucho aquí a esta zona de aquí del Mercadillo. Suben aquí y es un sitio muy de paso, y justo para la gente que baja de los pueblos de alrededor. ¿Qué diferencia tu producto de los demás? Sobre todo el precio. Aquí se vende buen producto a un precio razonable dentro de lo que se puede ver alrededor. ¿Cuántos años lleváis trabajando en este sector? Pues esta empresa empezó desde el año 62 y desde entonces... ¡Gracias!